Bueno, vamos a dar un tema hoy, es el último porque tengo entendido del curso. Es un tema el cual es práctico, si manejo la vía aérea fundamentalmente requiere de práctica, de entrenamiento. Pero vamos a tratar de dar ciertos consejos, ciertos tips, donde sabiendo esas cuestiones teóricas hacen más fácil el manejo de la vía aérea y obviamente lo vamos a tocar en el manejo de la vía aérea avanzada. Para comenzar tenemos que saber cuáles son las indicaciones, primero del manejo de la vía aérea y obviamente tenemos como primero el paro cardíaco o el paro respiratorio, esto es mandatorio en el manejo de la vía aérea de cualquier paciente. El otro punto es la inestabilidad hemodinámica y ahí podemos entrar en algunos grises porque obviamente un paciente que está en shock requiere vasoactivos, está inestable hemodinámicamente, pero no todo paciente con vasoactivo lo vamos a terminar ventilando. ¿A esto qué me refiero? Cuando un paciente está shockado, gran parte del gasto cardíaco se termina utilizando el uso de la parte respiratoria, de los músculos respiratorios. Entonces, si yo tengo un paciente que necesita cada vez más dosis de vaso activo para mantener la presión y tengo un gasto cardíaco que se me está yendo a un sitio donde yo no quiero que se me vaya, como es la parte de la musculatura respiratoria, a ese paciente yo puedo, si bien puede estar saturando un 98%, pero va a ser un paciente que si tiene una estabilidad hemodinámica con dosis altas de vasoactivos, lo voy a necesitar manejar esa vía aérea justamente para eliminar ese gasto y diminuir los requerimientos de vasoactivos. La obstrucción de la vía aérea es otra de las indicaciones, obviamente va a llevar un paro respiratorio. El alto riesgo de broncoaspiración, que está relacionado un poco también con lesión grancefálica grave, si hay un grado menor de 8, un paciente no protege la vía aérea y lo requiere de su manipulación. Pero el alto riesgo de broncoaspiración también tenemos, por ejemplo, los pacientes neuromusculares, un paciente con estenia grave. Manu, perdón, ¿eh? ¿Cómo? Perdóname, te interrumpo porque creo que no se están pasando las diapositivas. ¿Vos venías pasando? No, tengo indicaciones todavía. Ah, bueno, perdón. ¿Está bien? O sea, está en manejo de vía aérea. No, yo ya pasé de ahí. Bueno, no está pasando. ¿Ahora? No. Bueno, dejó de compartir. Pongo de vuelta. Hoy no va a ser nada fácil. O sea, esta última clase fue re catastrófica. Pobre vos y la tecnología. Díganme. Ahora sí. A ver, córrela. Sí, ahora va. Vamos, esa fue la primera. Y estaba ahí. Perfecto. Bueno, entonces, la primera ya la mencioné. Paro cardíaco, inestabilidad, obstrucción de vía aérea, riesgo de broncoaspiración y lesión craniocefálica grave. Le hemos quedado ahí. La otra indicación es la insuficiencia respiratoria, donde acá más que, digamos, atenernos a la estimisión, que sabemos que es una estimisión gasométrica, ¿sí? Cuando uno tiene una presión de oxígeno menor de 60 milímetros de mercurio, me va a interesar más clínicamente cómo está el paciente, ¿sí? Si está utilizando músculo de accesorios, cómo está la propuesta respiratoria, si está cianótico, ¿sí? Más que la definición gasométrica para la manipulación de la vía aérea. El compromiso inminente o potencial de la vía aérea, estamos hablando del paciente quemado, que el paciente quemado que viene con vibrisas quemadas, que tiene una espectoración y espectora hollín o una espectoración negruzca. Bueno, un paciente que tiene un cambio de la voz, bueno, edema, lo que es la parte de la fauce, bueno, todo eso hace que evidentemente uno tenga que actuar para proteger la vía aérea. Y el tramo facial grave es otra de las indicaciones. Entonces, dentro de las indicaciones, ¿están? Voy a evaluar, ¿sí? La vía aérea. Acá tengo un montón de factores que en esta evaluación me van a permitir a mí definir quién va a requerir, qué tipo de ventilación le voy a realizar a ese paciente y lo otro, con qué dificultades me puedo llevar a encontrar. Entonces, ¿qué vamos a ver? El movimiento del tórax, tratando de buscar siempre si el paciente tiene alguna fractura, tiene alguna asimetría, si no moviliza, ¿sí? Una mitórax, si tiene un tórax inestable por múltiples fracturas. Como mencionaba antes, la frecuencia respiratoria, el tipo de respiración que tiene el paciente, el uso de músculos accesorios, la presencia de cianosis. Y después, ¿sí? Vamos a ir avanzando en esta evaluación y me puedo encontrar con qué tiene cuerpo extraño en boca, paciente que puede tener muchas secreciones. Entonces, en ese caso, siempre vamos a tener preparado dispositivos para poder actuar y no se nos complique tanto el manejo. Lo vamos a ver más adelante. La presencia de traumatismos en la cara, en el cuello, en el tórax, ¿sí? Que puedan, por ejemplo, ya damos una lateralización de la tráquea. Puedo tener un hematoma cervical y eso puede lateralizarme la tráquea. ¿Cómo están los riesgos respiratorios? Yo tengo estridor. Puedo sospechar que se hace un estridor laringio. En ese caso, ya tener preparado dispositivo de ventilación dificultosa. Y la presencia de la infección ocultana. O sea, todos signos que a mí me van a permitir ir armando un escenario de con qué me puedo llegar a encontrar a la hora de ventilarme al paciente. Entonces, ¿cuáles son predictores de ventilación dificultosa? Que no es lo mismo de la intubación o de la aringoscopía dificultosa. De ventilación dificultosa tenemos la obesidad. Sabemos que el paciente obeso tiene una disminución de su capacidad pulmonar. Tiene una disminución de la distensibilidad tóraco-pulmonar. Cuando uno lo pone en el cúbito supino, la presión intraabdominal se traslada al tórax. Esto puede generar antelectasias, dificultando aún más todavía la ventilación. La ventilación macroglosia, que va a obstruir fácilmente la glotis y va a dificultar la ventilación. El cuello corto y grueso. El cuello corto está relacionado con una vía aérea más anterior. La historia del síndrome de ronquido o del síndrome de apnea obstructiva del sueño. Los ancianos, el anciano lo que tiene es que tiende a perder masa grasa con los años. Y puede que sea difícil cuando uno apoya la máscara para la ventilación del paciente. Puede que los reparos anatómicos que presenta no sean del todo adaptables a la máscara y permite que se jugue aire. Lo mismo que el paciente desdentado, esto no contribuye a la buena adaptación de la máscara. Y también la presencia de la presencia de barba. Todos estos son parámetros que tengo que evaluar porque me van a hablar de una ventilación que posiblemente sea dificultosa. Después tenemos lo que es la arinoscopía dificultosa. Donde algo importante es la historia previa. O sea, si el paciente familiar, en este caso, refiere que el paciente tuvo una ventilación dificultosa, hay que darle mucha atención a esto. La apertura oral menor de 3,5 centímetros. Esto es la distancia que hay entre ambos incisivos. Hay una clasificación que es la de Malampati, que utilizan los anestesiólogos. Hablamos de la arinoscopía dificultosa cuando es grado 3 y 4. Habitualmente en la urgencia esto no se realiza porque para realizar el paciente se le tiene que pedir que se siente, que abra la boca y uno evalúa qué es lo que ve. En un Malampati 1 ve prácticamente la totalidad de las estructuras. Ve los pilares amigdalinos, la úgula, para dar blando, para dar duro. En un Malampati 2 sigo viendo pilares, sigo viendo gúmula, pero ya un 3, que estamos hablando de algo ya que me va la de la arinoscopía dificultosa, no veo más la gúmula, veo la base y veo el paladar blando y duro. Y ya el 4 directamente veo paladar duro. Lo otro es la distancia tiro-mentoniana menor de 6 centímetros, medida, como está ahí, del cartílago tiroides al mentón. Esto me habla de una vía aérea anterior y ahora vamos a ver qué pasa con la vía aérea anterior. La protrusión de los incisivos superiores, que tenga dificultad a la hora de suelo usar la mandíbula, la obesidad vuelve a aparecer también, no solamente como ventilación dificultosa, sino como la neumoscopía dificultosa. Esto por los tejidos blandos que tiene, que tiende a obstruir también, a dificultar la visualización de la glotis. Obviamente las malformaciones que puede haber anatómicas, el trauma maxilofacial, puedo tener fracturas múltiples y no tener donde, donde anclar la pala del neumoscopio, por ejemplo. Y la otra clasificación, que es una clasificación ya neumoscópica, es la del Cormac, donde un grado 3 y 4 estamos hablando de una neumoscopía muy dificultosa. Fíjense, lo que es un Cormac 1, se ve completamente en todas las estructuras. Se ve a más cordobucales, se ve a los vertílogos retenoides, hacia arriba está la valícula glótica. Ya un Cormac 2, sigo viendo la glotis, que es lo más importante a la hora de la neumoscopía, pero la veo no completa, sino parcialmente. El Cormac 3, lo único que veo es la glotis, y ya en Cormac 4, solamente veo paladar y no tengo otra visualización a la neumoscopía convencional. Esto lo va a resolver con otros dispositivos de ventilación o de intubación dificultosa. Iguales son las técnicas que yo tengo de ventilación, tenemos básicas y avanzadas. Dentro de las básicas, la hipertensión del cuello junto con la elevación del mentón. Y por otro lado, la solucionación mandibular. Como acá se puede ver, tenemos la hipertensión del cuello y la elevación del mentón. Esto permite que la lengua no obstruya la vía aérea, pero si yo tengo un paciente traumatizado con un posible trauma cervical, no voy a poder hacer hipertensión del cuello y la elevación del mentón. Entonces, en ese caso, lo que hago es la solucionación mandibular. Fíjense cómo se realiza en la cabecera del paciente con los pulgares sobre la rama ascendente del maxilar inferior. Y el dedo medio y el anular, lo que hacen es, traccionan los cóndidos del maxilar y los llevan hacia adelante y hacia arriba. De esa manera también nos hacemos liberar la lengua y evitamos la obstrucción de la vía aérea. Y dentro de las técnicas básicas, además de esto, vamos a realizar limpieza de la vía aérea, la aspiración. Y ahí entra la ventilación, que puede ser con la máscara facial o con una cánula. Más frecuentemente utilizamos orofaringia, pero ¿cuándo? Siempre que el paciente esté dormido. No le vamos a poner nunca una cánula orofaringia a un paciente despierto. ¿Ok? Cuando el paciente está despierto, lo que hacemos es ventilarlo con la máscara facial. Por otro lado tenemos las técnicas de manejo avanzado de la vía aérea. Y ahí tenemos la intubación endotraqueal, en lo que vamos a hacer más hincapié. El uso de máscara laringea, muy importante en el hospitalario. Y ya otras cuestiones que no vamos a hablar en esta charla son lo que es la función glicotirovia, glicotirootomía o una tracheotomía percutánea de la urgencia. Lo que teníamos antes. Ahí tenemos la pinza de maguil, muy útil para la limpieza de la vía aérea. Y eso es una cánula rígida de aspiración. Habitualmente esto se encuentra más en quirófano. En las guardias o en cualquier lado están las cánulas flexibles, como ya algunos han podido observar, se han hecho alguna guardia. La ventilación, como decíamos, ¿qué la realizamos? Tenemos dos dispositivos. Uno es la bolsa MBU autoinflable y el otro es el famoso codo bolsa máscara facial. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? La bolsa MBU, como dice ahí, es autoinflable. Por lo tanto, a mí me permite, si yo tengo dificultades a la hora de sellar la máscara a la cara del paciente y eso me genera fuga de aire, si yo tengo el codo bolsa, nunca la bolsa se va a inflar. Necesito que esté bien sellada la máscara sobre la cara. Si no, nunca la bolsa se va a inflar y por lo tanto no lo voy a poder ventilar. En cambio, con el bolsa MBU, yo siempre voy a poder ventilar al paciente por más que la máscara no esté sellada. Si ustedes me dicen que es mejor, el codo bolsa. Porque yo con el codo bolsa me voy a asegurar de que el paciente lo voy a estar ventilando bien. Lo que pasa es que en muchas ocasiones, si tengo que trasladar a un paciente o no tengo la máscara ideal, no tengo la máscara que va para esa cara, bueno, se me dificulta. En este caso, la bolsa MBU es lo que actualmente encontramos en la mayoría de los lugares donde uno va a trabajar y es lo más utilizado. ¿Cómo se sella una máscara? Puede ser con una mano o con dos manos, dependiendo de cómo estemos trabajando o cuántas personas contemos para que nos asistan. Si estoy solo con un enfermero o con otro compañero, puedo utilizar la ventilación, la aplicación con una mano y con la otra voy bolseando. En ese lo que se hace es en forma de C, entre el dedo índice y el pulgar, se hace presión hacia abajo y con los otros tres dedos se tracciona sobre la rama inferior del maxilar. Nunca son las partes blancas. Y si tengo a alguien que puede ventilar al paciente, mejor y le puedo hacer una sujeción con ambas manos, donde ahí me aseguro un poco mejor el sellamiento de la máscara. Fíjense los dedos, cómo están colocados. Nunca tratando de agarrar partes blandas, sino siempre sobre las ramas del maxilar. Si no, yo voy a hacer presión y voy a ejecutar la ventilación. Dijimos también que teníamos cánulas orofaringeas. El paciente siempre tiene que estar dormido para poder colocar estas cánulas. ¿Cómo sabemos cuál es el tamaño de la cánula para el paciente? Generalmente hacemos una medición desde lo que es el trago hacia la comisura labial. Y si yo tengo, no puedo medirlo o no tengo demasiadas cánulas, siempre, perdón, siempre voy a poner la del menor tamaño. Porque si yo pongo una cánula muy grande para la anatomía del paciente, con la cánula voy a causar la obstrucción de la vía aérea. Entonces el paciente no va a ventilar adecuadamente y es un problema. Así que recuerden, nunca la cánula más grande, sino la de un tamaño menor en caso de que no tenga la ideal para el paciente. Y pasamos entonces directamente a lo que es, una vez que tenemos las técnicas básicas, las técnicas avanzadas, ahí tenemos la intubación de lo traguero. Y es lo que llamamos intubación de secuencia rápida. Cuando tenemos 7 puntos, uno lo va a hacer de manera mecánica, que son la preparación, el posicionamiento del paciente, preoxigenación, pretratamiento, parálisis e inducción. La intubación propiamente dicha con el posicionamiento del tubo y después los cuidados post-intubación. Preparación. Acá hay una preparación que no solamente es en el momento de la intubación, sino que tiene que estar preparado idealmente previo a que uno vaya a realizar este procedimiento, ¿sí? Lo ideal sería que uno cuente con un espacio donde ya haya una preparación previa para evitar en el momento que se sucedan ciertos inconvenientes que con el paciente ya sedado, bloqueado, es más difícil de buscar. Entonces, obviamente, una fuente de oxígeno, que haya una fuente de aspiración, ¿sí? Chequear que ande el aspirativo. Tener la máscara facial con una bolsa de ventilación y siempre tener una de repuesto por si esta se rompe o la bolsa muchas veces está rota. Distintas cánulas orofanias como mencionamos. Chequear que el anemoscopio tenga baterías y prenda la luz, porque muchas veces tiene batería, pero la lamparita del anemoscopio no funciona. Contar con distintos tubos endotraactuales de distintos tamaños. Los fármacos que voy a utilizar, después lo vamos a ver, pero si no cuento con todos, contar con algunos al menos. Set de vía aérea dificultosa, por lo menos tener una máscara de laryngia y poder tener también una guía de Eichmann, que la vamos a ver más adelante. Obviamente contar con un monitor multiparamétrico, lo posible, y no con un oxímetro de pulso al menos. Y una vía periférica, una o dos vías periféricas permeables. No esto para la preparación. Y lo que me faltó ahí, que vamos a estar en la preparación, es el EPP. Desde la pandemia, estamos utilizando siempre y realmente para las intubaciones, barbijo y gafas, que es lo ideal. Anemoscopios. Tenemos dos tipos. El de Macintosh o el de rama curva y el de Miller o rama recta. El de Miller y el rama recta no lo vamos a utilizar en adultos, se usa en pediatría, pero sí utilizamos el anemoscopio de rama curva, donde tiene el mango y las ramas, ¿sí? O palas. Un adulto habitualmente utiliza una pala número 3 o 4, ¿sí? Pero recuerden que si yo utilizo una pala más larga, ¿sí? No tengo que introducirla demasiado. O sea, puedo utilizar, en anatomía no es muy grande, una pala más grande. Siempre teniendo en cuenta y no lastimar al paciente. Los tubos que vamos a utilizar tienen distintos tamaños. En la mujer, actualmente utilizamos un tubo que ronda entre 7 y 8, 8 y medio. Y en el hombre, entre 7 y medio y 9. Yo siempre digo lo mismo. A la hora de intubar un paciente, lo mejor para el paciente y un paciente que va a ir a terapia intensiva posteriormente, que va a estar en ventilación mecánica, que no sabemos cuántos días va a estar en ventilación mecánica, lo mejor es el tubo de mayor diámetro posible. Porque ese paciente va a empezar a presentar secreciones, se lo va a aspirar. Y si yo el tubo que tengo es muy chiquito, ese tubo posiblemente se me tape más rápido. Además de que cuanto más chiquito es el tubo, más resistencia genera en la vía aérea a la introducción del aire. Por lo tanto, si yo tengo un paciente asmático, tengo un paciente POC, que ya tiene una gran resistencia en la vía aérea, le voy a sumar mayor resistencia. Por lo tanto, un 8 sería lo ideal, tanto hombre como mujer. Y de ahí 8,5 también sería otra buena alternativa. En caso no se pueda, uno baja 7,5, 7 y así decesivamente. Listo la parte de preparación. Pasamos al posicionamiento del paciente. Para mí esta es una parte de la teoría fundamental, porque es una de las claves en el éxito de la diagnoscopía. Algunos ya han pasado por distintos escenarios de guardia, de emergencia, donde han visto intubar pacientes y posiblemente al ver la intubación en distintos médicos habrán visto distintas técnicas. Un problema que tenemos es justamente el mal posicionamiento del paciente y eso genera dificultades de la neocopía, mayor fuerza, mayor riesgo de lastimar al paciente. Y tenemos una venada de dos posiciones. Una que va a ser para todos los pacientes, que es la posición de olfateo. Y en los pacientes obesos, lo que vamos a realizar es la posición en rampa. ¿Qué es la posición de olfateo? Es elevar la cabeza del paciente con una almohada de 10 centímetros. ¿Sí? Ahí dice, permite alinear dos ejes que son el eje de la faringe y el eje de la narina. Una vez que lo tengo en esa posición, con la almohada de 10 centímetros sobre la región occipital, no sobre la región, no sobre debajo del cuello ni debajo de los hombros, en la región occipital, hago una hiperextensión del cuello y ahí termino de alinear el último eje, que es el eje oral. Para graficarlo, fíjense, en el cuadrito de la izquierda, el de arriba, el A, es la cabeza en posición neutra. ¿Sí? Es decir, como el paciente está en el cúbilo supino a 180 grados. Fíjense, 3 ejes. El eje oral, el eje faringeo y el eje de la laringe. ¿Sí? Los 3 ejes están distintos, están cruzados. Fíjense, si yo le pongo debajo de la cabeza una almohada de 10 centímetros, ahí logro la alineación de 2 ejes, el eje de la faringe y el eje de la laringe. El eje oral todavía no está alineado. ¿Y cuándo le voy a alinear? Cuando le hago la hiperextensión del cuello. ¿Está? Ahí tengo la alineación de los 3 ejes y acá tengo la glótis para hacer la intubación. Cuanto más anterior está la vía aérea, más difícil va a ser la intubación y posiblemente más voy a tener que levantar la cabeza del paciente para justamente bajar la vía aérea. Si yo tengo, en este caso fíjense que es lo que no hay que hacer, está mostrando, es la cabeza en hiperestensión del cuello. Yo alineo perfecto el faringe y el laringe, pero no hay manera de que yo vaya a alinear el eje oral. Entonces, en este caso lo que hago, lo que se hace, porque lo habíamos visto, se tracciona con la pala del anegoscopio muy hacia arriba o se hace presión hacia abajo palanca y se lastima al paciente. Y esto lo hago. Y si la vía aérea está muy anterior, en esta posición de hiperestensión, prácticamente no voy a poder intubar al paciente. Por eso el posicionamiento es clave a la hora de la laringoscopía. Y lo otro es la posición en rampa. Recuerden que yo dije, el obeso tiene dificultades tanto para la ventilación como la laringoscopía. ¿Qué hacemos? Que la posición en rampa es colocar en una posición de 30 grados al paciente, levantando la cabeza, el cuello y la parte superior del tórax. Acá está puesto con las sábanas, medio precario. Acá tiene una camilla donde también permite hacer la misma elevación. Y acá no solamente contamos con la alineación de los ejes, sino que se agrega un cuarto eje, digamos, que lo que trato de hacer es alinear el conducto habitivo externo con el hueco supraesternal. Fíjense la figura de arriba, cómo está esa alineación. Y fíjense en la de abajo. Esto me trae, digamos, beneficios, tanto en la ventilación, porque lo que hago es descender la presión intradominal, liberando las bases pulmonares y también los tejidos blandos que van a irse hacia lo que es la fauce, la glotis, van a bajar y van a mejorarme la larinoscopía. Entonces, posición del pateo para todos los pacientes y la posición de rampa para los obesos. Tercer punto, que es la preoxigenación y o desnitrogenación. ¿Qué hacemos? Aplicamos oxígeno al 100% a alto flujo por una máscara facial durante 3 a 5 minutos. En la pandemia también lo que hicimos era que el paciente realice entre 4, 8 respiraciones a capacidad vital máxima y en ese caso equivaldría a 3 a 5 minutos de oxígeno terapia al 100%. Pero lo hicimos en un contexto de COVID donde no queríamos estar expuesto tanto el personal a estos pacientes. A la hora de intubación, que es el momento de mayor riesgo de contagio. Pero si no, habitualmente lo que hacemos es una buena proxigenación de 3 a 5 minutos, manteniendo una buena saturación de oxígeno. Y de esa manera permitir que el tiempo de apnea sea por lo menos de 5 minutos. ¿Sí? Teniendo en cuenta que pacientes obesos, pacientes embarazadas, pacientes de POC, este tiempo de apnea puede ser menor. Por lo tanto, es muy importante tomarse un poquito más de tiempo en estos casos para asegurar una buena preoxigenación. Algo muy importante que se ve, la preoxigenación el paciente todavía está despierto. O lo iniciamos despierto y puede terminar con el paciente sedado. Por lo tanto, si el paciente está despierto, no tenemos que ventilarlo. No hay que ventilar al paciente despierto. Lo podemos acompañar a medida que se vaya durmiendo o le ponemos directamente una máscara con reservorio. Pero no hay que realizar ventilación manual porque estamos administrando ventilación positiva. El paciente está despierto y ventila presión negativa. ¿Sí? Ese desacople, tener una sincronía, y es muy, digamos, es muy mala para el paciente a la hora de la adaptación. Pre-tratamiento. Otro parámetro que tengo que tener en cuenta, ¿a qué me refiero con esto? Nosotros vamos a utilizar drogas sedantes que son hipotensoras. Por lo tanto, tengo que asegurarme, primero, como está el paciente a iniciar con esta maniobra, si el paciente ya está hipotenso, tratar de ir pasando fluidos, pasar cristaloides, pero ir preparando vasoactivos. No tengan miedo de utilizar vasoactivos en estos procedimientos de secuencia rápida. Después, si el paciente no lo necesita, se suspende o puede que se inicie a bajas dosis. Se pueden pasar por vía periférica. No es necesario tener una vía central para pasar inicialmente de vasoactivos a bajas dosis. Por lo tanto, hay que prepararlos. O el paciente está hipotenso de entrada o si el paciente tiene una tensión arterial al límite. Si está 150 y yo le voy a pasar mirazolam, le voy a pasar produjool, ese paciente se va a hipotensar. Y si se hipotensa, voy a perder saturación y voy a perder registro y control y monitoreo del paciente. ¿Está? Entonces, muy importante, en este pre-trenamiento, tener en cuenta la parte hemodinámica. Pasamos al uso de fármacos. ¿Cuáles son los fármacos? ¿Y qué vamos a realizar? Tenemos tres clases de fármacos. Analgésicos, sedantes y bloqueantes neuromusculares. ¿Qué vamos a hacer primero? La analgesia. Eso recuérdenlo y grámenselo siempre. La analgesia la hacemos ¿cuándo? Durante la pre-oxigenación. ¿Por qué? Lo antes posible. Porque fíjense, lo que vamos a utilizar de manera ideal es el fentanilo. Es el que activa más rápido. Y acá tenemos una latencia de 5 minutos al menos. ¿Por qué la analgesia? La intubación es muy dolorosa y puede desenganar un reflejo vagal y puede que el paciente termine una barricara extrema y un paro cardíaco. Entonces, la analgesia inicial. La analgesia se comienza en la pre-oxigenación. Fentanilo lo ideal por la latencia. ¿Puedo usar morfina? Sí, lo sepan que la latencia de la morfina es de 10 minutos. Por lo tanto, me va a llevar más tiempo a mí todo lo que es la preparación. La secuencia rápida ya ahí se empieza a distorsionar. ¿Qué dosis de fentanilo? Ahí está. 1 a 3 microgramos por kilo. La ampolla de fentanilo trae 250 microgramos. Aproximadamente, una ampolla alcanza para un adulto de 70 kilos, incluso es menos. Son 2 tercios de la ampolla. Pero el adulto es bastante resistente, bastante resistente, digamos. Y si uno le hace una ampolla, lo va a tolerar. ¿Sí? Es menor hipotensión incluso de fentanilo que la morfina en ese caso. Pero también produce cierta hipotensión. Pasamos a los sedantes. ¿Cuáles son? Lo ideal es que utilicemos pro-co-gole en la secuencia rápida. ¿Por qué? Por lo mismo hablamos. Por la latencia. El pro-co-fol actúa rápidamente, 30, 40 segundos, 60 segundos. Y eso a mí me permite, como es de secuencia rápida, utilizarlo conjuntamente con la subsinicolina, que es el bloqueo del neuromuscular. ¿Por qué? Porque tiene la misma latencia. Si yo uso midazolam, voy a acelerar al paciente, igualmente que con el pro-co-fol, pero la latencia es mayor, de 2 a 3 minutos. Por lo tanto, si uso midazolam, no puedo aplicar rápidamente la subsinicolina. Porque si no al paciente lo voy a tener el bloqueado, pero lo voy a tener despierto. Entonces, primero el midazolam, espero unos 2 o 3 minutos. En realidad, lo que hablamos es el reflejo corneal. Cuando deja de tener el reflejo corneal, ahí recién voy a aplicar el bloqueado del neuromuscular. ¿Sí? La dosis de pro-co-fol es de 1,5 a 2 miligramos por kilo. Puede venir al 1% o al 2%. Habitualmente, la ampolla de pro-co-fol que tenemos es al 1% y trae 200 miligramos. Y la ampolla de midazolam viene de 15 miligramos. Y la dosis es de 0,2 a 0,3 miligramos por kilo. Habitualmente, 3 cuartos de ampolla de pro-co-fol o una ampolla, dependiendo del peso del paciente. Y en midazolam, una ampolla habitualmente es suficiente. Una vez que el paciente le hizo analgesia y lo tengo sedado, pasa a bloquear del neuromuscular. ¿Cuál voy a utilizar? La subsidio incólica. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, porque actúa rápidamente, como dije anteriormente, 40 segundos, 60 segundos. Y segundo, porque su tiempo de acción es corto. 5 minutos, 10 minutos. Yo no pude intubar al paciente. Y ese bloqueo neuromuscular se me va a desaparecer en los 5 minutos. Aproximadamente. ¿Puedo usar otro bloqueante? Sí. ¿Cuál? El único que puedo usar es el rocuronio. El rocuronio actúa rápidamente, al igual que la subsidio incolina. Pero la diferencia que tiene es que su efecto dura de 20 a 30 minutos. Entonces, subsinicolina como primera elección, en caso de que haya alguna contraindicación, puedo usar el rocuronio. No puedo usar otro bloqueante neuromuscular. O sea, lo puedo usar, pero sé que el tiempo de latencia es mucho mayor, que puede llegar hasta los 5 minutos. Pentanilo, Promofol, subsinicolina, es la teratóptica de elección. La apoya de subsinicolina, lo dije, viene de 100 microgramos o de 500 microgramos, que es la dosis máxima. ¿Ya? Posteriormente pasamos al posicionamiento del tubo, la intubación previamente dicha. Acá, obviamente, es el operador más experimentado, el que debería realizar la maniobra. Se puede, el tubo, colocar el mandril, ¿sí? Que lo vamos a ver en la imagen para que vean que es un mandril. Y se puede dejar la jeringa también coaptada. Otras personas no prefieren porque les es más difícil manipular el tubo. Y siempre tratar de ver la vía aérea. Si yo no la veo, trato de corregir la posición y volver a realizar la anunoscopia. No realicen intubaciones a ciega. Y si esto no se puede, buscar dispositivos distintos de intubación fructosa o pedir ayuda, obviamente. ¿Cómo voy a realizar ahora la intubación? Propiamente, como dije, posiciono el pateo, almohada de 10 centímetros a la cabeza del paciente, hiperestiendo el cuello y logro la apertura oral, que actualmente lo puedo hacer con dos dedos, ¿sí? Cruzados con el dedo pulgar, traccionando hacia adelante a la mandíbula inferior. Y el dedo índice traccionando del maxilar superior para el otro lado. El anunoscópio lo agarro siempre con la mano izquierda. No importa si soy zurdo o si soy diestro, siempre se agarro con la mano izquierda. Debo agarrar la rama del laringo en forma, ahí dice, emplomada, quiere decir, digamos, flojita, no de manera tensa. Y voy a entrar, ¿sí? Con la, perdón, agarro el mango y la rama apunta hacia el lateral derecho de la boca hasta el pilar posterior derecho. Que sería, no está difícil, pero en esta posición. Bueno, hacia esta posición. Luego, una vez que estoy en el pilar derecho, lo que hago es llevar el anunoscopio hacia la línea media para correr la lengua. Que es lo que me va a obstruir la visión. Cuando corrí la lengua, introduzco un poquito más del laringo hasta el resceso glosoepiglótico. Que sería, vamos a ver la foto, acá arriba. ¿Ven? Esta de arriba, el resceso glosoepiglótico. Y ahí hago la tracción hacia el seno, es decir, hacia arriba y hacia adelante. No hago la del pescador, que lo llevo hacia atrás y hacia arriba. Hacia arriba y hacia adelante. Una vez que tengo la visualización de esta vía aérea, se ve hermosa esta vía aérea, logro colocar el tubo. Esto es la parte que es más práctica y lo van a tener que ir practicando a medida que vayan haciendo sus prácticas y sus experiencias. Maniobras, que se confunden. Una manera es el CELIC y otra manera es el BUR. ¿Qué es el CELIC? El CELIC es llevar a la tráquea hacia atrás apretando el esófago. ¿Cuándo se hace esto? Cuando voy a administrar el bloqueante neuromuscular. Sobre todo si no conozco el ayuno del paciente. Te hago haciendo tracción hacia atrás, obstruyo el esófago y evito que el contenido gástrico se remerbujite a la altra vía oral. Eso es el CELIC en el momento de la administración del bloqueante. Lo otro es el BUR, que es para bajar o acercar la vía aérea y mejorar la visualización en la anaricoscopía. ¿Por qué de BUR? Porque es de Backward, Upward and Trailer Pressure. Quiere decir que lo hago hacia atrás, hacia arriba y hacia la derecha. Y de esa manera logro acercar la vía aérea cuando está muy anterior y mejorar la laringoscopía. Pero no es lo mismo que el CELIC. Acá tienen, esto es un mandril, esto es lo que va dentro del tubo porotarqueal para darle más firmeza. Hay gente que lo utiliza, hay gente que no lo utiliza. Y acá tenemos otros dispositivos. Esto es una guía de Eschman, que es una guía para intubación dificultosa. Cuando yo hablaba de la transitación de Cormac, un Cormac 3, que es cuando yo veo la valícula epiglótica, es la indicación de utilización de la Eschman. Fíjense, tiene una punta, un extremo que es romo y que está, digamos, doblado hacia arriba. ¿Para qué sirve esto? Cuando yo veo la valícula, introduzco la guía y una vez que paso la valícula, la llevo hacia adelante. Y solamente lo que va a ser esto, va a ser por el posicionamiento que tiene la guía, digamos, la forma que tiene esta guía, introducirse dentro de la plotis. Y voy a sentir, al introducirlo, el resalto de los anillos traqueales. Entonces, ahí yo me garantizo de que estoy en la vía aérea. Entonces, uno sostiene la guía de Eschman y otro ayudante me ayuda y otra persona me colabora para introducir el tubo por la guía y de esa manera que llegue a la vía aérea. Otro dispositivo que puede ser también es el buggy. Tiene algunas diferencias, pero muy similar a la Eschman. Cuidado, cuidado, cuidado con intubación. Bueno, tengo colocado el tubo. ¿Cómo sé que el tubo está en vía aérea? Bueno, lo más importante siempre es la visualización de las cuerdas bocadas. Si yo vi la glotis y vi pasar el tubo por la glotis, yo sé que ese tubo está bien colocado. Ahora, lo que tengo que terminar de definir es si están me tirando los dos pulmones o no. Porque, ¿qué puede pasar? Que yo introduzca demasiado el tubo y se seleccione al bronquio fuente derecho. Entonces, no ventila el pulmón izquierdo y voy a hacer una mentelectasia. Entonces, para ver esto, lo que tengo que hacer es auscultar al paciente inicialmente. Si el aire entra, ausculto el vértice derecho porque hay una variante anatómica en el 1% de la población donde el bronquio que va hacia el lóbulo superior, el pulmón derecho, nace directamente de la tráquea. Entonces, si yo al tubo orotraquial lo introduzco demasiado y tengo esta volumen anatómica, puede que también tape la salida de este bronquio al lóbulo superior y lo voy a teletasear. Entonces, ausculto base izquierda, entra bien. Ausculto vértice derecho, entra bien. Yo ya sé que ese tubo está bien posicionado. Si ausculto base derecha y no entra el aire, tendrá alguna patología. Un paciente, una neumonía, un derrame, una teletasea previa, algo que me impida que no entre el aire, pero no por un mal posicionamiento del tubo. Y finalmente, lo que hago es una radiografía de tórax para ver la posición, sabiendo que el extremo distante del tubo se va a ver por la placa, tiene que estar a 2 centímetros de la carita. Probablemente que cuando yo ya ausculta al paciente y sé que está bien posicionado, lo voy a fijar. Y eso, obviamente, tenemos la ayuda de enfermería. Bueno, hasta acá fue lo que es intubación orotraquial y secuencia, todo lo que es secuencia rápida. Pasamos a la última parte de la charla, que es el uso de máscara de laringea. Importantísimo en el hospitalario, como decía. Y también, si uno está en algún sitio, no tengo los elementos para desear una intubación orotraquial, no lo sé hacer, bueno, la máscara de laringea me va a servir para él. Es un dispositivo supraglótico de rescate, pero teniendo en cuenta que no me avista la broncoaspiración, no me aísla la vía aérea. Tu uso es transitorio, pero es de muy fácil inserción. Con una lubricación se puede introducir fácilmente, requiere sedación, no se lo puedo poner al paciente despierto, pero no hace falta que esté relajado el paciente. ¿Está? Y además me genera mejor reproducción hemodinámica que la intubación, donde el paciente ahí, obviamente, requiere lo que es ventilación a presión positiva. Esta es una máscara de laringea, vienen de distintos tipos, han ido evolucionando a lo largo del tiempo. Esta es una máscara muy común, de las que tenemos en la mayoría de los lugares. Fíjense que hay una máscara que hay que insuflar. Estas son termolábiles, se adaptan a la anatomía del paciente con el calor. Y acá tenemos a la Supreme, que lo que además nos permite es la colocación del tubo orotarquial, donde se facilita además la intubación. ¿Bien? ¿Cómo es la colocación? Así de sencillo. Con el dedo índice sobre el extremo distal entre la máscara y el tubo, se introduce siguiendo el paladar, siguiendo la forma del paladar, hasta generar tope. Y ahí, una vez que hace tope, se infla el balón, en caso de que lo requiera, o si la máscara es termolábiles, se va a ir adaptando a la anatomía del paciente. Con eso lo puedo trasladar de manera segura hasta un hospital, o hasta que lo puedo ir ventilando, hasta que llegue alguien más experimentado que sepa intubar el paciente. Bueno, muchas gracias. ¿Preguntas? No sé si hay alguna duda, una consulta. ¿De cuánto las ampollas de Mirazolam preguntan? La ampolla de Mirazolam es de 15 miligramos. Y la dosis va de 0,2 a 0,3 miligramos por kilo. Aproximadamente, para un adulto de 70 kilos, una ampolla está bien. No sé si hay alguna otra duda. ¿Y de Propofol cómo es el otro? El Propofol, como yo explicaba, tiene dos concentraciones. Uno tiene que saber cuál tiene. Habitualmente, la que está disponible es de Propofol al 1%, donde la ampolla tiene 200 miligramos y tiene 20 mililitros. ¿Sí? Ahí. 200 miligramos en 20 mililitros. Aproximadamente es de 1 a 2 miligramos por kilo. Y por eso decimos que en un paciente de 70 kilos, 3 cuartos de ampolla, ¿sí? O sea, 15 mililitros es suficiente. Tened en cuenta que el Propofol produce 25% más de hipotensión que el Mirazolam. ¿Sí? Entonces, a la hora de hacer la elección y bien es el que yo le voy a preferir en la secuencia rápida, ya si el paciente está muy hipotenso, puedo evitar el Propofol y usar Mirazolam en ese sentido. ¿Ya? Yo acá no lo mencioné, porque habitualmente no hay, pero la ketamina es otro fármaco ideal, porque se utiliza en los pacientes que tienen inestabilidad de hemodinámica. ¿Sí? Entonces, en ese caso, poder utilizar ketamina, pero habitualmente no hay las guardias, es más del manejo del anestesiólogo. Gracias. 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 Gracias.